Clarice Lispector nació el 10 de diciembre de 1920 en Ucrania y años más tarde se mudó a Brasil. Es hija de migrantes judíos y aunque falleció hace más de 35 años, es una de las escritoras más importantes del siglo XX y su obra sigue recibiendo atención crítica. Es un ícono nacional tanto en Ucrania como en Brasil. Es decir, su rostro aparece en sellos postales y su figura fue inmortalizada en una estatua que ahora reposa en la playa del M en Río de Janeiro. Precisión. Lo que me tranquiliza es que todo lo que existe, existe con absoluta precisión. Cualquiera que sea el tamaño de la cabeza de un alfiler, no se desborda una fracción de milímetro más allá del tamaño de la cabeza de un alfiler. Todo lo que existe es de gran precisión. La pena es que la mayor parte de lo que existe con esa precisión es técnicamente invisible para nosotros. Lo bueno es que la verdad nos llega como un sentido secreto de las cosas. Terminamos adivinando, confundidos, la perfección.